3, 2, 1, esto es guerra, entra, entra, el hotel, hey, se sigue viendo lag, es que por eso le bajo los gráficos, pero luego se me bugea la iluminación, puta madre, no agarre nada, abre, papu, abre, ahí está, insano, insano, la verdadera insanidad comienza ahora, ahora si llego, ahora si me siento posible de llegar al nivel 100, ahora si me siento en la habilidad, buenas tardes, wow, que bonito lugar, hola, 4, hola, pasamos al 5, chaval, excelente, nadie se muere, somos buenísimos, ¿quieres jugar un natural? ¿Cuándo juegas Cuphead? En directo pero en Twitch, no sé, un día de estos, tengo muchos juegos pendientes como Plata vs Zombies, Portal 2, Cuphead, los Simpsons Hit and Run, ya que si pasaba, bueno yo tengo la llave, No jugamos los Simpsons Hit and Run, Pepsi Man, Espirro, un DGT, San Andreas, muchas cosas, hostia no veo un coño, el papu, 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 hay que buscar llave, busquen llave, busquen llave, busquen llave, la llave está aquí, siempre la llave está aquí, hola, hola, no me copio Ivana, simplemente quiero hacer Espirro. Que no me copio Ivana, que no me copio Ivana, es 100% original, Ivana inventó los Espirro de GTA San Andreas, no, ¿verdad? No, ¿verdad? No los inventó, no les inventó, simplemente me estoy inspirando, no voy a gritar como él, ¿por qué? Porque después mi mamá me regaña, hostia, acá hay parpadear de una manera increíblemente parpadeante, no, puta madre, cagué. ¡Chúpenlas! ¡Chúpenlas, muérense todos! Amigo, acaban de morir todos, hueón, acaban de morir todos, literalmente acaban de morir todos, acaban de morir todos, amigo, todos acaban de morir, fue una masacre, fue una masacre, amigo, fue una masacre. ¿Qué es esto? Bueno, eres de Estados Unidos, se murieron todos, chaval. No, es una masacre, amigo, murieron todos, hueón. Amigo, todos están muertos. Amigo, es que todos se murieron, se murieron. Es que no había... Sí, no había, no había, no había manera de salir, no había manera de que se salvaran, no había manera. Menos mal que me salvé, porque yo soy el streamer, yo me tenía que salvar sí o sí. Me acabé de dar la... Me acabé de dar la idea de la vida. Amigo, que la canción de... Que la canción de... De los 70.000 sea el papu. Que sea el papu. Amigo, es la idea de la vida. Que la canción de los 70.000 sea el papu. Hijo de puta. ¿Hola? Me hizo un... Ok, para mí no era, era para otro. Amigo, qué buena idea que acabas de dar. Amigo, que la canción se tiene que llamar el papu. Baila como el papu. No hay chance, no hay chance, no hay chance. Y que sea algo así como... Algo así bailable, como que... El papu, el papu. Dale, baila como el papu. El papu, el papu. Siempre dos puntos sube el papu. El papu. Bailamos como el papu. El salto del papu. Está para acá. Ah, ah. El papu. El papu. Baila como el papu. Que se ponía a cantar. Ey, pasen ahí, no sé, un beat o algo así que les parezca bueno. Y yo... Y puede que entonces haga ahí una canción con eso. El baile del papu. La canción del papu. Ahora que solamente por decir papu. Papu es de la grasa. Ya existe baila como el papu. Papu es de la grasa. Aunque es verdad que... De vana... El vana es el verdadero papu. Pero, pero... Eso... El papu ya se usaba desde antes. Así que no me puedes decir que me copio. ¿Qué tal madre? Nadie tiene la llave, ¿en serio? Trollado. Trollado. Ja, 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 ja. El papu es de HTTPS dos puntos diagonal diagonal www.youtube.com diagonal watch interrogación V igual a 3H0. Hijo de puta, cállate. Se viene Corrida del Negro. Se viene Corrida del Negro. Se viene, se viene. Para los nuevos. Recuerden. Agréguenme como Santiago Gamer 2051. Como Santiago Gamer 2051. No, todavía no es la Corrida del Negro. Acá hay parpadear. Todos agárrense uno. No me lo roen. La Verita Crispita Dice Soy un papu, soy un papu muy grasoso, muy grasoso. Soy un papu, soy un papu, soy un papu, soy un papu, soy un papu muy grasoso. Uy, podemos hacer también parodias. Pero es que cuando son canciones así, quiero que sean originales, no parodias. Ahora, en el canal de SiriusX, de videos largos, ahí sí voy a subir las parodias. Esa va a ser la diferencia, chicos, de las canciones. Las canciones, las canciones, donde de cada 10.000 suscriptores, van a ser canciones originales, letras originales. Creo que te quería robar armario. Y las parodias van a ser para el canal de videos largos, para SiriusX. Va a ser para ese canal. Que moderadores pueden pasar link para que la gente de acá, si quieren ver videos largos míos, ahí tienen ese canal. Así que pasen, pasen link para que los vean. Dice, vino una tal Renata Fresco. ¡Hola, Renata! Dice, ¿cómo estás? Ya llegó Tilililin, van a gobernar la raza con el PP y el PP. ¡Ya llegó Tililin! ¡Na, na, 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 na! ¡Ya llegó Tililin! ¡Papara, papapa! Dice, Sirius reacciona. ¡Cállate! ¡El papu! El papu. El papu. ¿Por qué escucho tantas cosas tan raras? No parpadeo. Son ojos, son ojos. Me está dando miedo, ¿por qué? ¡Cuéntele! ¡Cuéntele a Saúl! ¡Cuéntele a Saúl! Nadie de aquí se ha visto metástasis. La típica. La típica. ¡Fluffy! Ya llegó de nuevo. Genial. Ojo, prepárense. Correa del negro. ¡Exacto! Amigo gris, hijo de pu. ¡Córrete, córrete, 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 córrete! No porque lo pongas en SPI va a ser que entre antes. No. No. Yo entro cuando termine la partida. Igualmente lo veo. Yo veo todos los mensajes. Dice. No, no se... Ni siquiera me lo he pasado. No me lo he pasado. No, ya me imaginé los memes. Eh, buen cagas. Cagué. No, no, no. Esos son memes muy buenos. Son muy avanzados. Son muy avanzados. Uta. ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es la puerta? Ah, bueno. ¡Silencio! Dios santo. ¡La noche del papu! ¡Papos! ¡Papos! Si quieren verme en directo todos los días, síganme, 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 41. Síganme en Twitch que está en la descripción. Está en la descripción. Síganme en Twitch que está en la descripción. En Twitch. Por los Moomus, por los Moomus, por los Moomus, por los Moomus. Para que me vean todos los días en directo. Si es que quieren, ¿no? No lo veas. Épico, papu. Soy buenísimo. El bueno del papu. ¡El salto del papu! Ojo, cuidado. Ahí está. Vamos a llegar al nivel 50. Se viene. ¿Qué suena? Puta. Acá de parpadear. De una manera más insana. Guarda. Guarda. Ahí viene. Escóndete. ¡Soy buenísimo! ¡No me atrapa nadie! Se muere. No veo nada. No me atrapa nadie, coño. Es porque soy buenísimo. ¡Qué lindo sería! Intercambiar energía. ¿Por qué esto es infinito? ¡No! ¡Ay, tiene llave, weón! Esto es lo peor. Y a oscuras. Es lo peor, weón. Es lo peor que te puede pasar. Que te pase a oscura. No mames. Hay que buscar una llave y a oscura. Dios. Amigo, es lo peor. Una peor shit que esta. Dios santo. Le sale Jack epifamente y muere por Ruth. Nah, nah. Yo no me muero por nada. No me muero por nada. El que se muere es gay, básicamente. ¿Hola? ¿Hola? Ay, yo me voy a quedar aquí. Que ellos busquen la llave. Que ellos lo hagan por mí. ¡Dale! ¡Busquen la llave! Por mí. ¡Jijijija! Aquí nada me va a matar. Nada me va a hacer daño. Lo hacen por mí. Ya saben. Síganme en Twitch. Que ahorita... Si me siguen en Twitch va a salir una alerta, ¿eh? Va a salir una alerta y va a aparecer aquí en la pantalla. Así que créense una cuenta si no tiene. Y síganme en Twitch que está en la descripción que dice Twitch. También una es el Discord para que les avise cada vez que haga directo. Y cada vez que vaya a hacer alguna dinámica o algo así. Y también agréguen erroros como SantiagoGamer2051. Y dejen su like para poder jugar. Ya saben. Este es momento publicitario. ¡Busquen la llave, coño! Dios santo. Un momento publicitario. ¿De dónde salió? Tengo 24 muertes en Doors y solo una vez me lo he pasado. Yo, yo no me lo he pasado aún. Vamos, que ahí busquen la llave, porfa. Encuentren la motherfucking llave. Dios santo. Encuentren la motherfucking llave. ¿Tanto les cuesta? Solamente buscar una llave. Una llave y ya. ¡Ay! ¡Ay, Dios santo! Yo no he jugado esa mamada de Doors. Porque te crees único y diferente. Porque te crees único y diferente. ¡Puta madre! Tengo una mosca aquí, weón. ¿Este es el episodio de la mosca o qué? Tengo una mosca acá, weón. Tengo una mosca. La verita crispita. Dice. Una... Buena escalera, escalera. Fluffy. Dice. Buen... ¿Qué acaba de pasar? Me acabo de cagar todo, de verdad. La mosca y más décima de esto. Me cago en la mosca, amigo. Es que esto pasa cuando te burlas del episodio de la mosca. Yo solo lo he jugado contigo y siempre muero de forma. Sí. Esto pasa cuando juegas el... Cuando juzgas el episodio de la mosca. Te viene una mosca y te mata. Y te... Y te... Te mata... Te hace todo eso. Dice. Me cago en la mosca, tío. Ya me voy a exil. No, Sofía. ¿Por qué? ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué? Es temprano. Es temprano. Bueno. Un poquito temprano sí que es. Es temprano. Son las... Tres de la tarde. Ya. Agarro. Perfecto. Examino. Cuidado que estamos corriendo. No podemos correr porque después nos van a ver. Así hay que ser bien insanos y... Y cautos. Hay que ser cautos. Que después nos matan. Si te mueres, te moriste, Fluffy. Puta madre. Me tiembla aquí algo. Hola. No hay ninguno aquí. Nada. Ok. Nada. Puta. No vengas para acá. Dice. Por que se me acaba la pila. Oh. Ponlo a cargar. Dice. Bueno, chao, bro. Me tengo que ir porque ya sonó mi alarma. No. Tu alarma de qué? De ir al cole. De ir al cole. Segundo de primaria. Dale, dale. No hay problema. No hay problema. Hola. ¿Ves? A esta hora se duermen los niños. Es normal. Es normal. Hola. Vamos a quedar puros adultos. Ya. Yo ni siquiera soy adulto. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Que insano. Insanity. Insanity. Seis. Ocho. ¿Qué me cuentas a mí? Aún faltan acá. Aún faltan. ¿No ves? Este falta. Nezuko. Nezuko. Faltan aquí aún. Dime. Dice. De dormir. Sí, sí. Dale, duerme, duerme. Cuidado, cuidado. No se muevan, no se muevan, no se muevan, no se muevan. Podemos morir. ¿Será que ya lo tenemos? A ver. Pentágono lo tengo. Triángulo lo tengo. Te va a matar, figure. ¿Lo podemos hacer ya? Ah, no, falta la estrella. Vamos a ver, sí, aquí hay otro más. Dime que es la estrella. Sí, la estrella. Listo, ya lo podemos hacer. Lo podemos hacer. A ver, a ver, a ver. Miren, 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 miren. Primero es Pentágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Espérate. 6, 8. 6, 8, 2. 6, 8, 2, 6. 6, 8, 2, 6. 6, 8, 2, 6, 0. 6, 8, 2, 6, 0. 6, 8, 2, 6. Prendo directo mañana a las 7, 7 y media Hostia, con razón No tengo 250 Me voy a comprar una linterna Prendo directo a las 7 y media en Twitch Así que síganme en Twitch Ahí abajo en la descripción Y ahí van a ver ¿Qué compras? Una linterna Esto Linterna del papu Así que síganme en Twitch que está en la descripción Ahí está en el Twitch Se crean una cuenta Y me siguen en Twitch 7.30 hora peruana 7.30 hora peruana, exacto Y quizás luego me pase el video Ajá, en Twitch Ojo, cuidado, acabe parvadear Dice O sea, en Argentina 9.30 Fluffy Dice No le alcanza ni pa' un chicle ¡Papu! Ay, Dios, Papu No le alcanza ni pa' un chicle Vamos, vamos 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 Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Sin miedo al motherfucking éxito A ver qué número es 56 56, ¿no? 56 o 58? 56 56 Aquí a las 56 Dice Puedo spamear el link Pero sin speak HTTPS2 Diagonal Diagonal www.youtube.com Diagonal Watch No es YouTube Es Twitch 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 Dije Twitch 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 Sígueme en Twitch Y va a aparecer su Su notificación aquí Va a aparecer la notificación aquí Hostia, qué oscuro ¿Hola? Uy, hay que buscar algo acá Hay que buscar la palanca Me cago en todo Odio cuando hay que buscar la palanca La palanca La palanca Palanca ¿Dónde estás? Palanca 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 Where are you? Si no encuentro la palanca soy gay Mejor no lo digo porque después no la encuentro ¿Qué dice? Le está convulsionando Por favor que alguien busque ayuda Por favor que alguien busque ayuda Está convulsionando Hola Nos volvemos a encontrar ¿Cómo llegas aquí? Dice ¿Cómo llegas aquí? La volví pero tal vez ya no juegue como en una parida Oh Oh ¡Ah! Un zapato Dice ¡Uy! Otra vez estaba en la calle Veo un parque Y de repente destornillado Un marca Philips De base plástica Cubierta con resina Y pósica Y acabados de franja amarilla ¡Puta madre! Una punta plana de un centímetro a base de high ¡Ay Dios santo! Me cagué todo huevón Me cagué todo Dice Me cagué todo Ja 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 Huevón ustedes también se cagaron Admítanlo Admítanlo Yo me cagué todo huevón Me salió de la nada huevón Ni siquiera lo había escuchado Me cagué todo Me cagué todo huevón Dios que puto miedo Dice Top sustos Roblox no da miedo Dice Roblox no da miedo Tanto se asustaba Me asusté huevón Es que fue de la nada Mi corazón empezó a temblar Te juro No bromeando No bromeo Yo nunca bromeo Es que bromeé gay What the fuck Súper oscuro Acá Vamos ¿Será que llama al nivel 100? El papu Dice Se asustó como Me asusté una banda Sí Lo admito Me asusté una banda Parvadiol 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 ¿Cómo lo hiciste tan rápido? Dice Jajajajaja Se asustó por ese guau Parvadiol 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 ¿No? ¿No parvadiol? ¿No parvadiol? ¿No? Ah ya No asusta ese men No asusté Te juro ¿Qué puerta es? No es esta Dice Ay puta madre Ahora sí parvadiol Cabrón Ahora sí parvadiol Ah Ah Dice Hay veces que parvadea Pero es falso Es un poco troll ¿No? Dice Me van a hacer un ritual Ayuda Ritual Háganle un chems Tengo un don Pecausa Háganle un chems Tengo un don Dice Parpadeo Sí Háganle un chems XD Hola La llave No La llave Aquí está La llave Agárrala Tengo la llave Nesuko Increíble Soy buenísimo Soy buenísimo Nadie se compara a mí Buenas Acá hay parvadiol Pero aquí es donde te escultas Fluffy Aquí Dice Parpadeo ¿No? Dice ¿Qué es esto? Pecausa ¿Qué es eso chavales? ¿Qué es eso? ¿Qué? No entiendo Causa Pecausa Mantener What? ¿Qué? Esto es como Esto se lo robaron Esta idea se la robaron A Resident Evil En Resident Evil Uno se cura con planta Es como droga Ahora No Esto son ojos Así que no Hola Buenas tardes Hay que buscar una llave Buenas tardes Una llave Tendrás que una llave Por si acaso para mí Nada No tiene ninguna llave para mí Así tipo Nada Ni una llave para mí En serio Está bien Eso se llama irrespetuosidad Una llave Por favor Una llave para mí Nadie tiene una llave para mí Hola Para los nuevos Vayan agregándome en rolos Como Santiago Gámez 2051 Épico Abrila ¿Será que llegamos a nivel 69? Parpadeo Digo Gimió Gimió algo Pero creo que fue Para esa persona Coño Espérame Espérame Papu Papu Ya llego Papu Papu Se viene correa del negro 2.0 El negro La voz Si dice Si pongo caritas Eh Pon caritas Normal ¿Qué tiene de malo? Memojo Me imagino a qué se refiere Normal Ojo Se viene 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 Corre Corre Simulador racismo Eh Recto 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 Bueno Normal Que use Los emoji Dice Cobija Cobija Que tiene que Corre Que dices Que dices Que dices Que dices Que dices Que dices Coyete Cállate 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 Por favor Cállate Gracias Hola Uy está oscuris Parpadeo Parpadeo Que parpadeo Que hablas Buenas Ahora si Ah Ah la pecausa Eso no es insano Eso es Eso es Aburumanano Pecausa ¿Por qué digo pecausa? Dale corre Perfecto Eh ¿Qué puerta es? Es la puerta Increíble Es la puerta Increíble Básicamente Es la puerta Increíble Esta es así Ok Parpadeo 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 Está parpadeando Más que yo ¿Qué sé? Tú Puta madre No tengo modo de ocultarme Ay la puta madre Sí papu Papu corre Te estás peruanizando No puede ser Papu corre Corre papu Vuelta 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 Corre 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 Volta Vuelta Vuelta Vale Volteate 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 No morimos Somos buenísimos Somos buenísimos Somos los papus Somos los papus Somos los reyes papus Somos los reyes papus Los verdaderos reyes papus Los verdaderos reyes papus Bien Buah Qué épico Siri es peruano Omaga No soy peruano No soy peruano Solamente vivo en Perú Pero no soy peruano Soy venezolano La peruanización No me peruanicé Solamente la hago de broma Digo Pecausa de broma De broma Parpadeo bro No sé si te diste cuenta Cuidado Ahí viene Insano Qué bien Me alegra Ok Se viene lo insano Nivel 91 Cuidado Hay que ver el piso Porque aquí hay trampas Escuché un Escuché un gemido Ahí se viene chavales ¿Será que morimos de nuevo? ¿Qué dicen? ¿Morimos de nuevo? Vamos a morir de nuevo Dice Pebebon Mi causa Que has hecho Chetumare Qué onda Pecausa Ah Lape con Chetumare Por cada puerta Dona 100 subs En tu canal En tu puta madre Ay cuidado Cuidado con las trampas Hostia Ahí le acaba Ahí le acaba De caer el tipo La esperamos Vamos Hijo de puta Viene algo Viene algo Viene Viene ¡Cállate! No viene ¡Viene! ¡Viene o no! ¡Me cago en la puta! ¡Para, para, para! ¡Tengo miedo, weón! ¡Tengo miedo! ¡Volvido! ¡Viene! ¡Viene! ¡No, papu! ¡Ya, nivel 99! ¡La verga! ¡Nivel 100! ¡No sé escribir L-Y-F-H-D-Y-Y-D-Y-D-H-F-H-F! ¡Me viene, no! ¡Ay, papus! ¡Papus! ¡Nunca pensé llegar hasta acá! ¡Papus! ¡He escuchado algo acá! ¡Tengo uno! ¡Aquí escucho otro! ¿Dónde? ¡Amigo, escucho uno acá! ¡Ah! ¡Ah! Tiene que ser del otro lado de la pared Sí, tiene que ser por acá ¡Tengo que correr! ¡Hay que correr, oíste! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Tienes que bajar la palance primero! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡No! ¡Ya sé dónde correr! ¡Ya sé dónde correr! ¡Porque donde corrí era malísimo! ¡Gol dude! ¡Dice! ¡Lenguaje inclusive falance! ¡Kaobie Colvix! ¡Dice! ¡Junior es adoptado! ¡Ahí está! ¡Cuidado que ahí está! ¡Por aquí está en esta puerta! ¡Pero ahí está Fiyu! ¡No se mueve, tipo! ¡Dice! Octavio, hola hermano, soy Nuevo Su! ¡Hola! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Ahí está! ¡Que lo haga él! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¿Qué? ¿A quién está? ¿Lo está haciendo todo ese tipo? ¡Mierda! ¡Se empezó a mover! ¿Sigue ahí? ¡Puta! 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 Yo lo voy a seguir y ya, yo lo sigo, estoy a punto de pasarme doors, no mames, estoy a punto de pasarme doors, está por aquí, mira, aquí hay uno, no sé qué es esto, a ver, aquí hay una llave, Ok, no hay nada más, ese es amigo gris, literalmente amigo gris, cuidado, está allá, está ahí, está ahí, está ahí, no corras huevón, no corras, qué causa, creo que está allá, es para acá, ¿no? Ah, pero ya la abrió, creo que aquí no puede haber una fusil también, ¿no? ¿Hay esta puerta? Ok, no se puede abrir, no hay nada, faltan, faltan tres, faltan tres, faltan tres, faltan tres, faltan tres Nada que ver, silencio amigo, no es que estoy, madre, madre mía, está haciendo todo ella, está haciendo todo ella, literalmente falta uno, madre mía, es que yo no me acerco porque mira, es que me va a matar, me va a matar, listo, vale Vale, ven, lo voy a hacer por ti, creo que ya sé también cómo es este, lo coloco, vale, vale, amigo, no me digas que tuve que parar a ella, aquí puedo hacer esto Espérate, papu, sal de mí, espérate, a ver, ojo, los que están apagados, los que están apagados, que yo sepa, uno, uno, diez, dos, uno, para, 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 uno, diez, dos, tres, cinco Dice, así no es ¿Cómo? Es al revés, ¿no? Así Así, ¿no? Así, lo que están apagados, los tengo que dejar apagados Dice, es al revés Vale, ahí, 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 listo, listo Dice, tres, cuatro, cuatro, ocho, nueve, cuatro, ocho, nueve, siete Dice, los blancos son los ensencidos Dice, para, sí, sí, sí Ahí está, perfecto, ya, 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 lo tengo, lo tengo Así Dos, nueve, para, para, va muy rápido, coño Uno, siete, diez, para, para, ocho, ahí está Seis, seis, dos, qué, 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 siete, tres, ocho, qué Seis, ya va, seis Mierda, está muy rápido esta mierda Cuatro, uno, nueve, nueve, no, nueve Seis, seis, no, para, 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 para Me va a explotar la cabeza Ah, me está cogiendo Vale, falta, falta otro y ya, falta otro y ya, falta otro y ya Seis, tres, siete, cinco, uno Y, no sé Eh, cinco, seis, tres Cinco, seis, tres, cinco, seis, tres Cinco, seis, tres, eh, siete Tranquilo, mi rey Seis, siete, cinco No sé, no sé, no entiendí nada Dice No manches Uno, cuatro, fuera Siete, tres, seis Dos, fuera Cinco, cinco, cinco Eh, no sé, ocho, nueve Listo, 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 listo Dios santo Dice Ahora hay que subir, ¿no? Ahí está, va a salir Correte, 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 correte Aquí ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah! Nos pasamos, nos pasamos dors Por primera vez Nos pasamos dors 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 por primera vez Video de Youtube Me pasé dors por primera vez Me pasé dors por primera vez Me pasé dors por primera vez Felicítenme carajo, felicítenme Vamos Se pasó dors Saksamini los 50 bits Dice Por fin conci tu mari Los 50 bits Valido Que grande, que épico Epicado manito